Hola, soy Ana Lucia Reis, copresidenta del CGLU y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, alcaldesa de Cobija, capital de la Amazonía boliviana. Quiero invitarte a participar en Experiencia Puerto Rico dos mil veinticuatro, un foro internacional de gobiernos locales. Del veinticinco al veintiocho de agosto en el Hotel Sheraton San Juan compartiremos proyectos y visiones para propiciar diálogos y plantar soluciones en el marco de los nuevos modelos y ciudades. Este evento es muy importante para fortalecer la ética y la transparencia municipal. Así que bienvenidos todos a Puerto Rico y nos vemos en Experiencia Puerto Rico dos mil veinticuatro. Y un grande abrazo para todos.